He hecho que el raíz no está completo, pero me noto que los libros de honorarios en el Odeberra con un publicación de Facebook pensando que de un juego político no tiene espacio para casualidad. No existe casualidad. ¿No me noto ese mensaje? ¿Y por tanto, un mensaje te mandaron? No, me da bien, porque no subo en Facebook y dicen que están drogados, porque no están preparando y violando el flash. Lo que me está preparando para Baité, San Nicolás, para lo cual tengo cuenta con esta cámara, que me noto una nota de acción, pero me no estoy interesado en decir tampoco. Gracias, señor. ¿Cómo vas? Feliz de tarde. Una reacción pequeña. Ayer no se va a tener una reunión OBEI con la palabra de corazón. ¿Pero te dice que hay una buena reacción con la reunión que habla de corazón? No, no. No se va a tener una reacción. No se va a tener una reacción. Cada quien encarga su responsabilidad. Eso es. Tiene una mala manera, una mala costumbre con el reino de mi trabajo. Eso es. Nosotros somos 21 miembros y nosotros somos de coalición. ¿Cuál es la reacción no está completa? ¿Tiene un mensaje para comprender? No, no, no. No, no, no. No tengo una reacción en la guarda. Y me da una entrevista. Me da una entrevista en la Teleruba, en la Turquia. Me da una noche 21 miembros que están aquí, 21 miembros que están aquí. En la Holanda están aquí, en la República, en la República, en la República, en la República. En la República, 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 en la República. Luego, siつlife de votar, están responsables de las las ciencias del Tribunal. Si Larga no está grabando, no, no, no. Guión que�te el arma, está Katherine P method. Es que por el problema no estaría más��os en el tema. Entonces, en llegar, llamame a la Junión. la unión que está ahí bajando un poco de tiempo pasado y yo pensé aplastar ninguna unión ahora me llaman. He hecho que esto no está completo, pero tú me notas que los líderes de honorarios o de ver con un publicación de Facebook pensando que de un juego político no tiene espacio para casualidad, no existe casualidad, pero tú me notas un mensaje y por tanto un mensaje te mandaron? No, me da cuenta, porque yo no subí a Facebook y digo que no está preparando y violando el flag, porque yo no estoy preparado para ir a San Nicolás, lo que tengo en cuenta con esta Cámara que yo no tomo una nota de acción, pero no estoy interesado en eso tampoco. Me acúmplico con la orden y si yo me acúmplico, me manejo con una vinda arriba también, con lo que yo tengo que cumplir con otra voz. El pueblo está pagado, nuestros 21 parlamentarios, que pueden ser pagados. Y luego es mal costumbre del pasado, cuando se va a poner un dólar, sale y sale y grita, es mal costumbre. Yo tengo que ir con esto y de manera que aquí me manda un mensaje para tú, dame una reunión y voy a votar.